Es de eso que quería preguntarle porque decían, ladran Sancho señal que cabalgamos y encontrar un hombre, un Quijote, en estos tiempos, un hombre que de alguna manera le brota del alma a esa filantropía, porque no todos los empresarios piensan en volver a sus raíces, piensan más en el dinero. ¿Qué se siente usted? ¿Al Quijote? La verdad que sí, un poco sí. Y por otro lado también comparto ese sentimiento con Luis, porque bueno, yo soy, yo nací acá en Dianfunes, soy Dianfunes. Ah, ¿de Dianfunes? Claro. Yo me fui a los 18 años de acá. ¿Vive? ¿Se siente egresado del colegio? Claro. El día me fui a la Colimba y no volví más. No volví más. ¿Su padre en qué trabajaba? Mi papá era dentista, era odontólogo y bueno, hasta que se jubiló y se fue de Dianfunes ya quedaban mis dos padres solos. Acá ahí se fueron, de Dianfunes se fueron a vivir a Córdoba. Así que bueno, volver un poco a los orígenes, a mi ciudad natal, donde me crié y pasé una infancia y adolescencia realmente espectaculares. ¿Tiene ese colegio nacional ahí? Acá yo fui la primer promoción de ese colegio. Ah, qué bueno. En el año 81, fuimos la primera promoción. Justamente de acá estoy viendo mi aula, cuando subí acá lo primero que hice era mi aula. Ah, vamos a girar la cámara. Sí. Una bella... Arriba del cártel, ahí era mi aula. Ajá. Una bella obra arquitectónica, porque este colegio, cuando viene la gente de afuera, observa con mucha curiosidad este colegio. Claro, claro, claro. ¿Cómo nació tu veta arquitectónica? Porque los arquitectos son especiales. Sí. La verdad es que desde chico a mí siempre me gustó construir. Y bueno, desde chico yo tenía los juegos, los rastis, mis ladrillos. Y siempre me gustó, siempre me gustó eso. Yo desde chico ya tenía claro que iba a ser arquitecto. Bueno, hice una carrera, había una carrera larga, me costó mucho. ¿En la Universidad Nacional? En la Universidad Nacional de Córdoba, sí. Me recibí ahí. Y bueno. ¿Miempos donde la facultad se cerraba, había problemas? No, en realidad no. Porque yo entré a la facultad en el año 84. ¿Se había recuperado la democracia? Claro, ya estábamos en democracia. Entré en el año 84. La verdad es que no tuve problemas. Mis problemas fueron más bien personales, que bueno, me casé muy joven, empecé mi facultad casado y trabajando. Entonces se me hizo un poco cuesta arriba. Pero terminé, logré recibirme. Y bueno, como te decía, estoy orgulloso de volver un poco a las raíces. Y sobre todo presentando este proyecto. Qué lindo, ¿no? Este proyecto. ¿Te gustó? Realmente, Malúsculo es una de las inversiones más grandes en la que se tenga conocimiento. Sí, sí. Una intervención bastante importante para el enfoque. 80 millones de pesos. Ahora me interesa. Sería 80 millones de pesos en las tres etapas. Pero sí, es una inversión muy importante. Los arquitectos crean, diseñan. ¿Cuántas veces tuviste que rediseñar esto que hoy hemos visto? Mira, en realidad, el proyecto varias veces. Entonces, la estación de servicio fue algo que nos sentamos con Luis. Luis me transmitió la idea que yo tenía. Y bueno, yo la interpreté la idea y la plasmamos. La estación de servicio quedó de una, digamos. Fueron modificándose ciertas cosas muy puntuales, muy chicas. Lo demás sí fue variado. El tema de la ubicación del hotel. También se dio con la compra de otras hectáreas de terreno. Bueno, entonces, al agrandarse el terreno, se modificó toda la primera alternativa. La primera propuesta se fue modificando. Pero bueno, después se agregó el tema del club. Así que hubo esas variaciones. Pero, en definitiva, está el proyecto muy parecido a cómo empezamos. Ahora, ya en un proyecto, con mucho respeto a la naturaleza, muy ecologista. Sí, intentamos que sea sustentable, o sea, tratar de colaborar o contribuir con la sustentabilidad del proyecto. En la parte hídrica, en la parte energética, en la parte hídrica, un poco la laguna, la laguna de restauración de aguas pluviales, como explicaba el ingeniero López. Entonces, al hacer nosotros una gran superficie pavimentada, nosotros estamos impermeabilizando mucha superficie de suelo. Entonces, bueno, recuperamos esa impermeabilización con la laguna, dando un espejo de agua de casi dos hectáreas. Y, bueno, la laguna implica todo ese diseño paisajístico y el parque aledaño viene con la parte recreativa, que es la intención que tenemos. Que tenga aves acuáticas, plantas acuáticas, peces, bicicletas, digamos, esos botecitos para pedalear. Todo un sueño para nosotros, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cuándo es la ficha de culminación de la primera etapa? Bueno, yo digo, yo le dicté a Luis 12 meses, pero Luis dice diciembre, y cuando Luis dice, tenemos que ir allí, bueno, vamos a hacer todo lo posible para tenerlo en diciembre. A la primera etapa, a la primera etapa. La primera etapa, porque después viene un hotel cuatro. La primera etapa, que es la estación de servicio, el club y la laguna. Bueno, algo más que agregar, un saludo a la gente que te conoce, seguramente tus padres han debido ser muy conocidos acá. Sí, mi papá era muy conocido, Julio Mancilla, que era muy conocido en su época. Bueno, mis padres han fallecido los dos. Y realmente, bueno, estarían orgullosos de eso, de ver esto. Por un lado, yo como su hijo y su nieto presentan este hermoso proyecto, por ejemplo. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. A mí también me emocionaste, porque bueno, volver a la tierra es nuevamente respirar ese aire que nos transporta, nos gusta con nuestros familiares y seres queridos. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.